¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto recibirlos! Acá con Miriam estamos listos para arrancar a cocinar. ¡Claro! ¿Qué tal Miriam? ¡Hola, Vero! ¡Qué gusto verte! Igualmente, de verdad. Somos familia de hace muchos años. Muchos años. Así que compartimos cuando nos encontramos para la grabación. Estamos charlando, charlando, charlando. ¿Qué nos traes Miriam? Mucho color, eh. Vamos a hacer una opción de unos... ¿Cómo se llama el plato? Sopes de pollo y guacamole. Esto tiene acento mexicano y me encanta. ¿Cómo se incorporó la comida, el sabor mexicano a nuestro país? Sí, un poquito diferente de las tortillas, ¿verdad? Con nuestra harina y con un agregado de fibra que sería la avena. La avena que puse en la licuadora y lo dejé medio... Más harinita, claro. Sí, como más finita. Pero vamos a comenzar con el relleno, ¿sí? Vale. Hay que variar, hay que hacerlo sabroso, vistoso, nutritivo. Son tantas cosas, exigencias que tenemos a la hora de elegir el menú, ¿verdad? Pero bueno, con Miriam lo hacemos fácil porque ella nos trae el aporte de fibra que es tan importante y que a veces cuesta consumir todos los días. Vamos a comenzar, Vero, con el rehogado de la cebolla. Tenés cebolla, tenés locote. Sí, tenés cebolla. Y el guacamole, nuestro aguacate, Miriam, nacional. Sí, ya la redice, porque ese a veces es un poquito. Pero viste lo que es, enormes, cremosos, mantecosos, son una belleza. Y vos sabés que la mitad podés comer, sí, es una fruta grande porque llena bastante. Sí, 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 son grasas saludables que tenemos que incorporar, ¿eh? Este año mi árbol me dio siete, agradezco. Pero siete nomás me dio, pero es el gigante. Y están medio verdecitos, pero ya comimos, ya comimos. Sí, es medio, es la época, tiene su pequeña época, poco tiempo. Y vos sabés que yo aprendí a congelar y realmente es una solución. Si tenés así muy maduros, congelalos y para guacamole, sí, o para un purecito, para comer, súper bien. Bueno, tenemos la cebolla, le pongo un poquito de sal para que pueda sudar un poco más y no se me queme. Inmediatamente le voy a agregar los morrones. En este caso tengo rojo, ¿sí? Un rato nomás, como para romper las rigides que tiene la verdura. Entonces, le vamos a poner algún condimento que sería pimienta. Y como tengo este pollo, después vamos a agregar el pollo. Acá tengo un poco de páprica. Si querés ponerle picante, le pones acá, ¿sí? Que como es característico de las comidas mexicanas. A mí me gusta, a mí me gusta. Digo nomás que sos ya un referente con respecto a las comidas saludables, de las comidas que tengan ese aporte de fibra, de proteína. Y los jóvenes que están ahora con este tema, por suerte, ¿verdad? Se prendieron. Sí, 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 y necesitan esas recetas para variar, se aburren rápido y bueno, siempre está bueno. Y la avena conquistó, conquistó al gusto de todos, ¿verdad? Nosotros los mayores ya estamos conscientes, pero si los jóvenes de tan temprana edad ya te adoptan, entonces... Está genial, ¿eh? Y ya veo que a los hijos también ya están incorporando hábitos diferentes. Un poco más de aceite y acá va... El pollito. Nuestro pollito, que está, este, la elección es pechuga. Sí. Y vamos a cortar en cubos, no tan chiquitas como para que se vea el relleno, porque va a ser una tortilla que vamos a darle un poquitito de relleno y mucho color, ¿verdad? Algunos van a ir crudos y otros como la que hicimos primero, ahora va a ser rehogadito. Bueno, ahora, ahí. Yo encontré, generalmente, a veces inventamos, ¿verdad? Pero hay recetas estructuradas, bueno, cocina mexicana ponés, te sale el nombre, pero vos le das el toque, ¿verdad? Exacto. Hay como algo primordial, pero uno va reemplazando y en ese juego, que en casa a lo mejor vos no querés experimentar porque vas a gastar y a lo mejor no sale bien, ya lo hizo Miriam. Ya lo practicó, ya lo hiciste y lo traes listo para que te salga perfecto. Está bien. Eso está buenísimo. O sea, sería una tortilla diferente y me llamó la atención por los ingredientes que nosotros podemos estar mezclando. Harina de maíz que forma parte de nuestra cocina tradicional. Claro, que solamente la sopa, el borí y ahora, sin embargo, podemos darle... El punto es muy parecido al borí. Ah, es muy parecido. Para que tengan idea, sí. Bueno, acá va sal. Aparte, muy nutritivo, ¿verdad? Sí. El maíz. Y en calorías, ¿cómo estamos, Miriam? Bastante bien, ¿verdad? Bastante bien, sí. Claro, no hay que abusar como todo. Acá podemos sugerir para celíacos, si es que elegimos la avena libre de gluten, entonces, como ellos pueden comer también harina de maíz. Exacto. Súper bien, ¿verdad? Súper bien. Bueno, mientras... Un punto más. ¿Puedes entender este? Sí, claro. Bueno. Vamos a comenzar a hacer nuestra masa, que es la mezcla de... Las dos harinas. Las dos harinas. Lleva también un poco de polvo de hornear. Ah. Sí. Atención con el secretito, ¿eh? Polvito de hornear. Muy bien. Un poco nomás. Acá ya veo demasiado mucho, entonces... Le da como un poquito de aire, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a tocar un poquitito acá. Le da, le da la característica que, como va a ir al horno, necesita algún levante. Un huevito. Un poco de jugo de limón. Ah, qué bueno. Un poquito nomás. Sí. Porque vamos a ponerle también a nuestro... En esa botellita que tenés, Miriam. ¿Cuál? Agüita. Agüita. Agüita nomás. Muy bien. La sal. Y esto vamos a dorar apenas, Vero. Ok. Porque queda bastante rica así. Ojo con el agua. Porque la receta original llevaba todo y ayer justamente eso. Lo estuve practicando. A veces quiere pasar, depende del tamaño del huevo también. Exacto. Entonces... Pero de por sí la avena y la harina de maíz absorben mucho líquido, ¿eh? Si dejas un rato en reposo, sí, igual que cualquier preparación con la fibra y también con respecto a la harina de maíz. Vamos a poner que haces la sopa. Termina de absorber, ¿verdad? Haces la sopa y dejas un rato después de venir y ya encontrás con otra textura. Exacto. Te vas ahora como yo que me iba del microondas, ¿viste? Te vas un rato. Te vas. Siempre me acuerdo de esto. Pero dijiste como la textura del morir. Practican el arroz con leche, practican todo lo que es rehogado, arroz blanco. Eso que es mucho más rápido. Qué bueno. Bueno, voy a agregarle un chiquito más. Y como te mencioné, esto tiene el punto del borí. O sea que si el borí, si la masa del borí vos le tocas, quieres darle formita y todavía no. Mira, ya está. Ahí está. Y eso que no tiene materia grasa, ¿eh? Solamente el huevo. Así no. Perfecto. Acá le pongo un chiquito más porque mientras vamos al corte de repente... Va a terminar absorbiendo. Sí, va a terminar absorbiendo. Es así. Tengan esos tips porque no les quede tan seco después, ¿verdad? No, pero el tema acá, Vero, es que si vos haces una tortilla... A ver. Le falta un chiquito. Vale. Si vos... Acá le falta... Eres más doradita. Vamos a bajar un poquito. A lo mejor si le tapamos un chiquito, termina la cocción. Muy bien. Si vos decís que haces unos sopes que son las tortillas mexicanas y si le presentas con harina, me dije, es característico de ello, ¿verdad? Demasiado es buena la idea que vos hagas, ¿verdad? En tu casa y creo que bastante tomador de líquido es esta masa. Sí, sí, sí. Le voy a ir agregando. Así es. Y vamos a tener una fuente. Paridad no de formita. Voy a ponerle ahí, Vero. Si tenés balanza en casa, de este sale cinco. Todos iguales. Serían 120, 150 gramos. Si vas a pesar, si te vas a dedicar a vender, entonces tenés que hacer costo y sabor. Todos iguales. Pero está buenísimo hacer con nuestros ingredientes naturales o lo que tenemos en cada lugar. Porque si no, estamos dependiendo de otros ingredientes que son externos y el reemplazo está buenísimo. Sobre todo con más fibra. Esto vamos a presionar y vamos a dejarle un borde un poco más gruesito. Y vamos a dejar el lugar para el relleno. Voy a ir colocando. Y nosotros vamos a ir estableciendo la primera pausita del programa. Se vienen estos sopes deliciosos. El aroma, ustedes ya saben, la combinación no puede fallar. Y nuestra harina de maíz transformada en un plato mexicano. ¿Qué les parece? Vamos a la pausa. Ahí está doradito. Está doradito. Pausa chiquitita, ya venimos. Vamos a la pausa. Acá estamos de vuelta, o sea, estamos esperando para continuar con la receta. Claro que sí. ¿Los sopes están listos? Los sopes están listos acá, los otros están en el horno. Perfecto. Va a pasar unos 15 minutos y te tienen que salir así. Porque son delgados, ¿verdad? Así que no hay cucharas. No son tan finitas como las otras tortillas, pero es diferente, pero tiene una textura muy buena. Entonces nos vas a hablar de porción, Miriam. ¿Uno? Uno. Claro, uno. Está bueno. 150 gramos de carbo va acá y más esto, proteína y algunos carbo con las frutas. Una de las grasas saludables completito. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el aguacate que ya estuve cortando. Vamos a mezclar con el tomate. Estos irían crudas, ¿sí? Sí. Y le vamos a poner un poquito de limón. Acá tengo, con otro corte, pero para que se vea un poquito en el relleno, jugo de limón. Qué rico, qué rica esa combinación. Sí. Y me faltaría el cilantro acá. Ah, cilantro, 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 cilantro. Sal. Característico de que lleva los tacos. Perejil también, en todo caso, si no hay. Qué rico. Qué rica. El cilantro, así. Yo sé que te ha gustado. Me encanta. Sí. Es tan fresco, ¿verdad? Y en su justa medida es bastante, aunque no le guste a alguien, si le pones chiquitito. La combinación queda muy bien. Me deja algo súper rico. Sí. Mientras yo voy mezclando esto, que va a ir como relleno. Vamos a colocar en nuestra fuente, yo voy a estar rellenando. Y creo que vos tenés una propuesta también. Yo tengo un consejito. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Se van preparando estos sopes diferentes, ricos, con esta harina de maíz tan nuestra y tan rica. Yo les vengo a hablar de Ochi, por supuesto. Ochi, que tiene los mejores productos aptos para celíacos. En este caso, voy a utilizar una propuesta para hoy a la tarde, a la tardecita, noche. Si recibís amigos y preparás estos sopes para recibirlos, bueno, esto para empezar a picar y para empezar a charlar. Es simplemente contarles que el jamón crudo, el jamón cocido, en este caso de Ochi, es una delicia, pura calidad. Y, por supuesto, dos fetitas. Tenemos 40 gramos aproximadamente. Aproximadamente, entonces vamos a poner, por un lado, el rollito de jamón. Ahí está. Es para que vayan picando. Tenemos tomatitos cherry. Vamos a cortar al medio. También se puede jugar haciendo formitas de corazón. Qué ricos que son estos tomatitos. Ahí está. Cortamos dos y ya estamos. Y, bueno, la propuesta es que ustedes tengan en cuenta, pueden entrar en la web y ver la cantidad de productos que Ochi nos ofrece, por supuesto, con extrema calidad. Eso es indudable. Pinchamos el tomatito. Pinchamos el rollito. Esto lo pueden hacer con los chicos que les encanta. Ahí va. Y vamos armando el plato. Una fuente para sorprender, ¿eh? Mientras las tortillitas de maíz podemos ir armando esto, ¿eh? También podés combinar mortadela, jamón crudo. Por supuesto que todos los fiambres de Ochi te van a dejar siempre bien parada. ¿Te gustan? ¡Wow! Me encanta. Se ve tan fresco. Una porción, ¿eh? No podemos negociar una y media. Puede ser. Puede ser. Dependiendo de lo que hayamos comido todo el día. ¿Cuánto comiste? Claro, ¿cuánto comiste de esto? Bueno. Pero en realidad que es así, ¿eh? Tienen que saber que uno tiene que compensar siempre. No la porción es súper importante. ¿Verdad que sí? Sí. Es la última palabra en un plan de alimentación. Sí. Así es. Y una vez que uno se acostumbra es más fácil. Sí. ¿Verdad? Al principio parece, ah, me voy a quedar con hambre. No, pero es más fácil. Así que bueno. Vamos armando ambas estas preparaciones que espero les guste. Tengan en cuenta que para las dietas keto, Ochi está presente para todo, todo tipo de forma de alimentarse, ¿eh? Ahí está. Y sobre todo, en los momentos felices, en los momentos de reuniones, en los momentos de distensión, está acompañándonos. Totalmente. Qué rico, Miriam. No, la verdad que una está buena. Está buena. De verdad, sí. Hasta podemos poner un poquito más de ensalada, ¿verdad? Claro, claro. Acompañar el plato con un poquito más. Esto voy a variar un poquito. Voy a poner primero el tipo guacamole, ¿verdad? Ajá. Porque estamos en gustos, estamos con todos los gustos diferentes. ¿Hay los vegetarianos quizás? Exacto, me encanta. Vaya con esta opción. Y luego también, esta preparación, no hace falta que esté caliente, caliente el pollo, ¿verdad? Puede estar así tibio o frío. Fría, sí. Como una opción de... ¿Verdad? Para este calor. Sí. Acá ya va tu picada, la que tenés, y después a continuación estoy felices, estamos todos. El toque del limón, el toque del aguacate que es bien cremoso, el pollito, bueno, una delicia. Miren qué fácil lo hizo Miriam, ¿eh? Fácil, fácil, fácil. Perfecto, todo lo que habíamos hecho en proporción de la cantidad de carne de pollo da para tres. Para tres, perfecto. Sí, pero el sope alcanza para cinco más o menos. Para cinco la masa. Bueno, después en el próximo bloque vamos a dar todos los ingredientes para que puedan tomar nota y les vamos a especificar bien cuánto les va a salir, así podés duplicar o no. Establecemos una pausita, tómense un café, un mate, un tereré, acompáñennos que hay mucho más. ¡Suscríbete al canal! Acá estamos de vuelta. Claro, estamos como empapados de todo lo que es México, Luis Miguel, los mariachis, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo, qué alegría que tiene ese pueblo, ¿verdad? Totalmente. Es muy lindo. Es mucho baile, muchas canciones. Sí, alegre, no sé, yo los veo así todos como contentos. Su comida también es alegre. Bueno, y estas... Yo no tengo que hacer comienes. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros más la polca acá. Al paraguayo, no se la... No, hay de todo, ¿eh? Bueno, vamos a la receta. ¿Les parece si pueden tomar nota de estos sopes de pollo y guacamole que tienen fibra, que tienen nuestra harina de maíz y que están buenísimos? Para la masa necesitamos 100 gramos de harina de avena, una cucharadita de pollo para hornear, por supuesto, de copalsa, con 250 gramos de harina de maíz y con 200 centímetros cúbicos de agua, saben que es a ojo, vayan de a poco, un huevo, sal a gusto, aceite, cantidad necesaria. ¿De esta masa nos salían, Miriam? Cinco. Cinco, cinco porciones así como las que muestra Miriam. Para la cubierta, Miriam eligió, por supuesto, la pechuga de pechugón, que es lo más rico que hay, ¿eh? Un locote rojo, una cebolla, un aguacate, un tomate, páprica y limón a gusto. Un poquito de aceite también por arriba y, por supuesto, que ustedes pueden ir variando las combinaciones de los vegetales. Ahí pueden jugar, si les gusta la cebolla cruda, poner cebollita fresca, ¿verdad? O morada. O morada, exacto. Y exagerar con algunos picantes. También. En vez del locote rojo pueden poner el que es calado. El que es la mala palabra. Claro que sí. La verdad que son lindas propuestas para tus amigos porque a veces querés recibir a alguien, está bueno para tu cena, ¿verdad? Se puede hacer adelantado también. Exacto. Completito el relleno y los discos también, llegan los invitados. Se puede congelar. Se puede congelar los sopes. Claro, claro, la masita. Entonces vos tenés listo, lo hiciste con anticipación, sacar, hacer el relleno y ya está. Sí. A disfrutar. Podés tener congelado en el congelador por buen tiempo. Y sobre todo para no recurrir a ese qué cena apurado, venís tardar el trabajo, los jóvenes que se están cuidando, que van al gimnasio, que quieren proteínas, que quieren su carbo saludable. Entonces está buenísimo para eso. Hay que probar nomás. Hay que probar y combinar y hacer todas las propuestas. Por ejemplo, esta. Y adaptarlo, ¿verdad? A nuestro gusto, a nuestro presupuesto y por supuesto también pueden perseguirle a Miriam en las redes sociales y preguntarle todo. Persigamos, sin problema. Claro que sí, Nutricionista te va a dar todos los consejitos o lo que deseen de acá del programa, estamos ambas para ustedes. Así que bueno, siempre es un placer cocinar y cuidar a nuestra familia, porque de nosotros muchas veces depende que estén bien, que no haya obesidad, que se alimente como tiene que ser. Entonces, bueno, estas cosas nos ayudan mucho a establecer un menú saludable. Nosotros tenemos un compromiso enorme, las madres, porque desde el momento que engendramos somos responsables por la calidad de vida de este ser. Exacto. Entonces, hasta que... Así mismo. Hasta siempre. Hasta siempre, hasta siempre. Y bueno, es una tarea hermosa, pero bueno, necesitamos también de las herramientas para poder llevarlo a cabo lo más saludable posible. Y después cuando te vas eligiendo cosas saludables, como que el otro ya lo vas dejando de lado y bueno, somos responsables. En ese aspecto, sí, exactamente. Si vamos a comer, que sea para bien, que nuestra comida sea nuestra medicina, así que no haga falta otro tipo de medicina. Y sin diagnóstico. Exacto, exacto, exacto. Y moverse, hay que moverse. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿les parece? Qué lindo sábado. Nos vamos despidiendo, Miriam. Dale, nos vemos. Nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien acá Miriam y yo, como siempre, esperándolos. Así mismo. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombey. Y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.